Firmamos un acuerdo acá, el Ministro de Vivienda, mi querido Gobernador, para la construcción de 663 casas nuevas acá en Catamarca, donde hay en ejecución 4.529 casas y donde ya se entregaron 1.988 casas. ¿Por qué marco esto? Marco esto, porque en la gestión que me precedió, ¿cuántas casas te entregaron, Raúl? ¿Cuántas casas te entregaron, Lucía? Cero, cero. ¿Saben por qué? Porque en política hay quienes creemos que el Estado tiene que estar presente construyendo casas para los que lo necesitan, y hay quienes creen que eso es un problema del mercado y que el mercado lo va a resolver. Y nosotros no tenemos ninguna vergüenza en decir, vamos a poner al Estado presente dándole un techo a cada familia argentina que lo necesite. Nosotros llevamos entregadas 85.000 casas en todo el país. 85.000 casas, hace dos semanas atrás estuve en el Impenetrable, en un pueblo que se llama Fuerte Esperanza, donde viven 4.500 personas y allí llevamos casas. Y después estuve el lunes siguiente en Paraná, capital de Entre Ríos. ¿Y qué fuimos a hacer allí? Fuimos a llevar casas. ¿Y qué estamos haciendo en Catamarca? Trayendo casas. Porque las casas, hay miles y miles de familias argentinas que las están necesitando. Y no están en Buenos Aires y en sus alrededores, están en todo el país. Y a fin de marzo, vamos a estar entregando la casa a 100.000, todavía no sabemos en dónde. Pero yo voy a haber tenido, me voy a ir con una tranquilidad de ese día. ¿Saben cuál va a ser la tranquilidad mía de ese día? Que ese día yo voy a saber que cada día que fui presidente, heredándolo a Macri, endeudado con el fondo, con la pandemia, con la guerra, a 85 familias argentinas. Cada día les di un techo. Y ese va a ser un día muy feliz para mí. Muy feliz, inmensamente feliz para mí.